Para la gente de Piura presenta que el día de hoy también Suena así, suena más, paloma ajena Vamos con un popurrí de cumbias Hasta las 6 de la mañana, rompa la maestro, rompa la maja ¡Cumbia ahí, hombre! ¡No! ¡Jala, jala! ¡Oye, oh! ¡Oye, mamita! ¡Cumbia ahí, hombre! Se apareció en mi ventana Algo que con mucho amor Los abuelos en la uraña Me sentí su protector Ya era mía ¡Cumbia, hombre! Todos los días cuidaba de ella Rodigándole, mi amor Cuando de pronto una mañana El santo bueno se volvió Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Ay! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! Vas a sufrir, vas a llorar Vas a sufrir, vas a llorar ¡Oye, mami! ¡Oye, mami! Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te acuerdes ¡Baluma ajena! ¡Te creí buena! ¡Ahora te marchas Y me dejas con mi pena! ¡Ahora te marchas Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te acuerdes ¡Baluma ajena! ¡Te creí buena! ¡Ahora te marchas Y me dejas con mi pena! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y la palma que se ve! ¡Sac, sac! ¡Baluma ajena! ¡La palma! ¡Ahora te marchas! Voy a llorar ¡Romben! Aquí tenemos una seguridad Está bailando la seguridad acá ¡Oye, mami! ¡Oye, mami! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! Se apareció en mi ventana Un poquito, mucho amor Los abuelos, era uraña Me sentí tu protector Ya era mía Ya era mía ¡Epa! ¡Hueva! ¡Epa! Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Al santo vuelo se marchó Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Vas a sufrir más a llorar! Oye, mamita Vas a sufrir más a llorar Cuando te acuerdes ¡Palo magena! Me creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a sufrir más a llorar Cuando te acuerdes ¡Palo magena! Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Toda la gente, toda la gente, toda la gente está contenta y está gozando Toda la gente está contenta y está chileando Toda la gente está contenta y está bailando Toda la gente está contenta y está gozando Para gozar, para bailar, para gozar, para gozar, para bailar Para gozar, para bailar, para gozar, para gozar, para bailar Sigue la fiesta, sigue la rumba, sigue la puta de la cumbia Sigue la fiesta, sigue la rumba Sigue la fiesta de la cumbia ¿Y cómo estamos? ¿Y cómo estamos, mi amor? Llevo tus cruces, recuerdo sin mi pecho Une por mi madre, que no está, que no está, que no está Oye, mamita No, no, no Ay, 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 ay Ay, rompe Llevo tus cruces marcadas en mi pecho Une por mi madre, que no está Otra fuerte que te vas, y una más, sabe Dios para quién será Solo me queda rogar pidiendo al reventor Me de fuerza sin poder hallar Un amor bien legal, pues tú me jugaste mal Y esa cruz no me deja regar Solo te cruces de amor que el destino marcó Y esta es la historia, y esta es la historia Y esta es la historia, un cigar de los secos Y esta es la historia, un cigar de la cumbia Y esta es la historia, un cigar de los secos Y esta es la historia, un cigar de la cumbia Para gozar, para bailar, para gozar, para gozar, para bailar Para gozar, para bailar, para gozar, para gozar, para bailar Sigue en la fiesta, sí, sigue en la rumba, ya, sigue en la pista de la cumbia Y ahora viene la cumbia, la cumbia, la cumbia de cutín, 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 cutá Oye mamita No, 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 che, ah, 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 suena que suena, ya Cuando desde mi barrio, todo cambió en mi ilusión Tornada en gris, llorando, querido y feliz Suave con la cumbia, mami Para mi amigo yo, eh Y se los dejo, ¿sá? Mi amor, regresa a mi Que obrezco, ser muy feliz Todo lo debo a ti Todo lo llevará a ti Te quiero, te quiero, te espero Tú sabes que me amo, amor, de sincero Te quiero, te quiero, te espero Acaba con la orgulia, que me muero Aquí estoy, enterando por tu amor Aquí estoy, enterando por tu amor Te quiero, te quiero, te espero Tú sabes que me amo, amor, de sincero Te quiero, te espero Acaba con la orgulia, que me muero Aquí estoy, enterando por tu amor Aquí estoy, enterando por tu amor Toda la gente, toda la gente, toda la gente está contenta y está gozando, toda la gente está contenta y está bailando, toda la gente está contenta y está chelando, toda la gente está contenta y está bailando, para gozar, para bailar, para gozar, para gozar, para bailar. Y ahora viene, que es lo que viene Amor, 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 pen y dolor Amor, 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 amor Oye mamita Solo noche Quisiera saber si mi corazón Retundo de amor, de pena o de dolor Y dímelo tú, si continuarás Jugando el amor, no me hago ilusión Y hacerte el día Y entregarme compasión Y agariciar en tu brazo nuestro amor Si es tan fácil conversar con la verdad Sácame el tiempo y me preguntes dónde hará ¿Hasta cuándo durará este amor, este amor Y entregarme el corazón, de pena y de dolor Y hasta cuando he de sufrir Y entregarme la situación Es mejor compensar con el bien de los dos Quisiera saber si mi corazón Retundo de amor, de pena o de dolor Toda la gente Toda la gente Toda la gente está contenta, está gozando Toda la gente está contenta, está bailando Toda la gente está contenta, está chileando Toda la gente está contenta, está bailando Y ahora viene Paribara, pam, 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 pam Suena más, suena más, suena más Me siento que tú, 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 tú Ay, ¿dónde andarás? Ay, ¿dónde andarás? Oye, mami Oye, mi amor ¡Oyelo! Maragosa para bailar A ver, a ver, a ver, a ver Me siento que tú, me has dejado de querer El tiempo pasó, y no logro entender Decías que me querías, pero todo fue mentira Y esperando a ti, con mi tonto corazón Hubo una llamada que me sirva de consuelo Sin nada estoy Sin nada estoy Hoy por alguien Que se fue Para gozar, para bailar A ver, a ver, a ver, a ver No me busques, no me llames, no No me hagas más sufrir De ilusiones, fantasías No se puede ya vivir Pero si tú Me entero de tú Tienes un nuevo querer Y duermes con él Y duermes con él En tu lecho Él cuando lo estrené Ahí donde andará Oye, mamita Ahí donde andará Ay, no me andará Ni siquiera una ponita tuya, mi amor Para gozar, para bailar A ver, a ver, a ver Presiento que tú Me has dejado de querer El tiempo pasó Y no logro entender Decías que me querías Pero todo fue mentira Y esperando a ti Con mi tonto corazón No hubo una chamada Que me sirva de consuelo Ilucinado estoy Ilucinado estoy Por arte Y se fue Para gozar, para bailar A ver, a ver, a ver, a ver No me gustes No me llames No me hagas más sufrir De ilusiones, fantasías Se pueden ya vivir Pero que tú Quieres un nuevo querer De un despoir Y dime con él En tu lecho Él cuando lo estrené Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Oh, estos son los ecos Un pie sabrosa para ti ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Bueno, esto que dice acá está el maestro Vete vuestra con esto que dice Sin mí, sin mí Oye, mamita Y te lo dicen los ecos Oye, mamá Oye, mi amor A ver, a ver Para gozar, para bailar Te voy a sentir En la ausencia de mi amor Para que sepas tú Lo que es estar sufriendo Y así comprenderás Lo que yo padecí Cuando te le impartir Esto ya hace tiempo Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor en aburro Cuando se hace humo Se va para siempre Y no vuelve más Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor en aburro Cuando se hace humo Se va para siempre Y no vuelve más Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Oye, mi amor Y te lo dicen los ecos Es como a vida Para gozar, para bailar Te voy a sentir En la ausencia de mi amor Para que sepas tú Lo que es estar sufriendo Y así comprenderás Lo que yo padecí Cuando te vi partir Esto ya hace tiempo Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor en aburro Cuando se hace humo Se va para siempre Y no vuelve más Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor en aburro Cuando se hace humo Se va para siempre Y no vuelve más Y no vuelve más Y no vuelve más Y no vuelve más Y ahora comienza Comienza así Suena, suena, ahí va Oye, mamita A ver, a ver Ahí quiero verte Haga cuenta que tú Sé que hay aguanta A ver Ahí Dale, Beto Dale, dale, dale Borrote A ver A ver A ver A ver Música Tócame la tumba Que yo quiero vacilar Rómpame la conga Que yo quiero gozar Tócame la tumba Que yo quiero vacilar Rómpame la conga Que yo quiero gozar Pa gozar Pa gozar Pa gozar Pa bailar Pa bailar Para bailar, para gozar, para gozar Tómame la tumba que yo quiero vacilar Esta noche con los hijos yo me voy a amanecer Hasta las 6 de la mañana que me quiero quedar Con la música y los hijos yo me voy a vacilar Para gozar, para bailar Para gozar, para gozar, para bailar Para gozar, para bailar Para gozar, para gozar, para bailar Sigue la fiesta, sigue la rumba Sigue la fiesta de la cumbia Sigue la fiesta, sigue la rumba Sigue la fiesta de la cumbia Señoras y señores, hemos traído discos para regalar ¿Dónde están los discos? Que contienen las primicias como esta que dice Y lo presenté Suena más Toma Toda la vida Muy bien Oye mamita Oye mi amor A ver, a ver, a ver Sí baby Toma, toma, toma Y lo presentí, mi amor No, no, no Y lo presentí, tan bien lo soñé Que a la vuelta de la esquina Me esperabas tú Tan cerca de mí Yo lejano a ti Y ni siquiera había imaginado Y ni siquiera había imaginado Que sentías por mí No, no, no Tomado de las manos Ponemos los amargos Y dame un besito Y dame un besito Porque antes de necesito Espérame un poquito Y no estaré solito Para vivir juntito Para vivir juntito Siempre pegadito Pero qué buena que está Pero qué buena que está Pero qué buena que está Oye mami Oye mami Arriba, arriba, arriba Oye mi amor Para goza, para bailar Toma, toma Oye mami Oye mami Y lo presentí, también lo soñé Que a la vuelta de la esquina Me esperabas tú Tan cerca de mí Yo lejano a ti Y ni siquiera había imaginado Que sentías por mí Lo malo de las manos Ponemos los amargos Y dame un besito Ponemos los amargos Esperando un poquito Y no estaré solito Para vivir juntito Siempre pegadito Pero qué buena que está Pero qué buena que está Oye mami Toda la gente Toda la gente Toda la gente está contenta Está gozando Toda la gente Está contenta Está cheleando Toda la gente Está contenta Está bailando Toda la gente Está contenta Está gozando Para gozar Para bailar Para gozar Para gozar Para bailar Para gozar Para bailar Sigue en la fiesta, sigue en la rumba Sigue en la fiesta de la cumbia Chora viene, ¿qué es lo que viene? Amor, 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 amor De fin de semana suena así, suena más, suena... Oye, mabita Y te lo dicen los ecos Es como abajo No, 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 che Alalala Estoy buscando la solución Y definir nuestra situación Pasan los días y sin tu amor No sé qué hacer, me falta valor Valor para decir las cosas bien Decirte que te quiero a ti también Dejar de lado así decirte a una mujer Vivir contigo y para siempre ser felices Los dos Estoy buscando la solución Y definir nuestra situación Amor, 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 amor De fin de semana Quiero que seas para mí Para la mañana Amor, amor, amor De fin de semana Quiero que seas para mí Para la mañana Oye, mamita Oye, mamita Quiero que estés conmigo De lunes a domingo Y no un fin de semana No, 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 Evaí Estoy buscando la solución Estoy buscando la solución Y definir nuestra situación Pasan los días y sin tu amor No sé qué hacer, me falta valor Valor para decir las cosas bien Decirte que te quiero a ti también Dejar de lado así decirte a una mujer Vivir contigo y para siempre ser felices Los dos Estoy buscando la solución Y definir nuestra situación Amor, amor, amor De fin de semana Quiero que seas para mí A la mañana Amor, amor, amor De fin de semana Quiero que seas para mí A la mañana Y esta es la historia 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 Musical de los ecos Esta es la historia Musical de la cumbia Y esta es la historia Musical de los ecos Y esta es la historia Musical de la cumbia Para gozar Para bailar Para gozar Para gozar Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Para gozar Para bailar Y ahora viene King Pero King, King, King Dime, King, Dime, King ¿Quién? 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 Oye mamita, y te lo dicen los ecos Ecomaba, no, 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 che Un saludo para Katy en su anamástico ¡Feliz cumpleaños Katy! Se están robando todo mi cariño Que se están abortando como un remolino Arrasando con fuerza todos los caminos Esos días atrás separan mi destino Que se están asintiendo dueños de este mundo Manchillando este amor tan grande y profundo Arrasando con fuerza todos los caminos No, 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 no De eso que yo trance para mi destino No, 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 no Oye mamita Que se están robando mis besos Quien, que se están robando mis besos ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ya no me digas? ¿Quién? ¿Quién se roba mis besos? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién? 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 ¿Quién ya no me digas? Vive tu vida, pero vívela bien. Vive tu vida, pero vívela bien. Vive tu vida. ¡No! ¡No, no, no! Oye mamita, vive tu vida, pero vívela bien. Salud muchachos, salud Perú. Arriba Perú, gol, 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 anulado. Por tu proceder, tu forma de ser, ya no te hago falda Debo comprender que eres ya mujer, no soy de importancia Acaríciame por última vez que te necesito O olvidaste ya que en mi corazón tu nombre es escrito Yo sé que nunca me querrás, y con el tiempo olvidarás A querer cariño, que te digno, no, no, no Vive tu vida feliz Vive tu vida feliz Vive tu vida feliz Oye mamita rompe ahí Vive tu vida Yo quiero que tú vivas Yo quiero que tú goces Yo quiero que tú vivas, que tú goces, que tú vivas Pero vive la ya, vive la ya Vive tu vida Vive la, vive la, vive la Vive tu vida Mamita linda Vive la, vive la, vive la Yo quiero que tú goces, que tú bailes esta noche hasta las seis de la mañana No, 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 no Vive la, vive la, vive la, vive tu vida Vive la, vive la, vive la, vive la Hasta las seis de la mañana Hemos traído unos recuerdos para usted A ver las damitas, invitamos a las damas A acercarse a las damitas, claro A ver un regalito para ti mi amor Ahí tienes vive tu vida Indolencia El mar es viejo pero todavía se mueve mi amor Vamos con, no se puede amar a dos Pero con tres aseguran su vejez No se hagan problema, no se puede amar a dos Vamos con la música No se puede amar a dos Menos a tres, a cuatro tal vez No, no, no Oye mami Y te lo dicen los ecos Es como a mitad No se puede amar a dos, no, no, no Y hace muy día amar a dos ¿Quién sabe cuando manda el corazón pendiente? Dile que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensaste en mí Lloraste Dile que es la última vez Él te hizo el amor En tu mente se escuchó Mi nombre Mirando en el papá Me he puesto tu ropa Y dile que ese día Y su hogar De resumirte conmigo Dile que pregunta ¿Quién su amor le roba? Y dile que toda la noche Se quiere que algo Si quiere Mejor el hijo para la noche Me deja mi placer Cuanto llores Sores un hecho Por lo que Dios echó De igualdad que si es cierto Que tú lo prefieres Si quieres Recorrer el hijo para la noche Recorrer el hijo para la noche Era mi placer Cuando llores sobre su lecho Por lo que me has hecho Ve y cuenta en el sí Es cierto Que tú lo prefieres No se puede amar a dos Menos a tres Oye mami Ecos Ecos mamita Rico No, no, no A ver, a ver, a ver Feliz cumpleaños, Cati Con cariño, ¿eh? Y no se puede amar a dos ¿Quién sabes? Cuando manda el corazón Lo entiende Dile que tus lágrimas No son de felicidad Dile que pensando en mí Llorase Dile que es la última vez En el centro del amor En tu mente se escuchó Mi nombre Y ya sobre el sofá Me he puesto tu ropa Y dile que si ya hizo tarde Me estuviste conmigo Y si te pregunta ¿Quién es tu amor? Le ropa Y dile que toda la noche Se quede en mi algo Si quieres Dejo del hijo para la enloquiencia a mis placeres Cuando llores Tú eres un hecho Por lo que me has hecho Ten en cuenta Si es cierto Que tú lo prefieres Si quieres Si quieres Si quieres Tengo del hijo para la enloquiencia a mis placeres Cuando llores Cuando llores Tú eres un hecho Por lo que me has hecho Te importa Si es cierto Si tú lo prefieres Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres La ciudad radina Y su amor melina Para mi canina Cati Feliz cumpleaños Zita Oye mamita No para ella Ya tranquilo Daniel ¡Gracias! 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 Hace frío por las noches te sientes de tu ausencia hace falta tu presencia te atormenta tu indolencia acabaste con mis años me causaste un gran dolor me traqué con toda el alma eso no merezco yo ¡Claro que no! ¡Por favor! ¡Vamos! ¿Qué te pasa en tu mente? ¡Ni siquiera ya me miras! ¡Ay no soy fan del otro día! ¡Soy alguien que es suficiente! ¡Vamos ahí! Nunca para mi pena nunca para mi dolor nunca para mi dolor nunca para mi dolor si no he sido como el signo pero pójeme pronto señor porque ya mucho he sufrido tanto he llorado y no tengo su amor ya mucho he sufrido tanto he llorado y me falta valor ¡Ay no soy! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay! Buena fija Y su amor a Lelita Feliz Playa o Lelita Con mucho cariño Dale Tus 15 añitos nada más Criatura del Señor Quiero más un saludo muy especial De parte de mi gran amigo Andy Con cariño para mi gran amigo Cristian y Sirena Mordenice La gente de la calle 8 De Rico Campoy Cuerpo de Sirena Buena Joel Para mi gran amigo Trujillando allá en el cielo De parte de Joel Buena Andy Socorro Miguel La gente de Rico Campoy Para Pochito y Hugo Con mucho cariño Este correpaso Este correpaso es sirena ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Lely! Con mucho cariño Dale, güey Solo una noche Todo es solo una noche Quiero tenerte Te buscamos Te busco con el sonido Y no te encontró Te vuelvo en sirena En el medio huelvo de la sirena Quiero tenerte Te busco con el sonido Chino Zavala, Alejandro Mendoza Alejandro Alejandro Mendoza Alejandro Mendoza Sirena Quiero tenerte Te busco con el sol y no te encuentro Personal de seguridad al escenario Personal de limpieza Franco Personal de limpieza El corre camino Quiero tenerte Quiero tenerte Te busco con el sol y no te encuentro Cuervo y sirena Que me lo vuelvo de tu sirena Quiero tenerte Te busco con el sol y no te encuentro No te encuentro con el sol y no te encuentro con el sol Un éxito que está en nuestro catálogo musical para hoy fin de semana ¿Vieron eso que decía? Y sonaba para ustedes Cuerpo de sirena 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 mi corazón, muévete, muévete, yo solo quiero que mereces un beso, como en la prueba de tu gran amor, para cuando yo me sienta lejos, para que no sufren ya mi corazón, habla, ahí, como cangrejo, ahí, así, decosadito, decosadito, decosadito. ¡Cirujillano! En el cielo, con mucho cariño, en parte de hoy, y toda su batería seria. ¡Cirujillano! Mere bien de nuestro amor, en el camino que le dije, para borrar tu Dios de amor, pensando que ya me perdiste, es esta separación, para probar si estoy mintiendo, pero luego me dará razón, de lo que estaba prometiendo, y solo el tiempo lo dirán, que nos volvamos a encontrar, será por siempre nuestro amor, y nadie nos separará. Solo el tiempo lo dirán, que nos volvamos a encontrar, será por siempre nuestro amor, y nadie nos separará. Yo solo quiero que me des un beso, como en la prueba de tu gran amor, para cuando yo me sienta lejos, porque no sufren ya mi corazón, solo quiero que me des un beso, como en la prueba de tu gran amor, para cuando yo me sienta lejos, porque no sufren ya mi corazón. Yo solo quiero que te dé un beso, porque no sufren ya mi corazón, y nadie nos separa. ¡Gracias!